Historias en la calle de Mar del Plata, acá, mirá lo que tenemos de fondo, la catedral de los Pedro, de los Santos, San Pedro y Cecilia, rara vez vista desde atrás, siempre vemos el frente, y ahora estamos haciendo Radio Urbana. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Joya! ¡Me alegro! Miren, acabamos de adquirir una piedrita que se llama, eh, pirita, que dicen que es de la abundancia, representa la abundancia, o atrae esas energías, y esta señorita, onda rolinga, tiene, eh, la que es pur turmalina, la negra, que se produce, se genera con la lava del volcán, algo así, nos explicaron que después vamos a hacer un especial sobre piedras, la identidad de la tierra. Así que este es el estudio, en las calles de La Feliz, estamos por la calle Mitre, ya van, dejamos la plaza San Martín, nos vamos hacia la plaza Mitre, y también dejamos el estudio, ¿dejamos el estudio? Vámonos a la otra. Dejamos los estudios universales. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le dejamos la silla porque somos muy buenos. A seguir caminando Mar del Plata, tardes de verano.